Hola gente soy YoFoGP y bienvenidos a un nuevo video de mas si 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 acá en mi canal, sigo pensando que es raro grabar videos directamente para youtube porque como ustedes saben yo saco mucho contenido de mi canal de Twitch, muchos de los videos que estoy subiendo son directamente extraidos de Twitch, así que es como que sentarme a grabar y decir hola grabo, es raro, es raro, quien quiera que le diga. Pero gente ustedes saben que cada vez que sale una music session yo me pongo elegante, en realidad de elegante no tengo nada, antes me ponía un saco, ahora ya hace calor, perdón Visa, pero me parece que es un acontecimiento importante, así que nada, acá estamos, acá ready for the night. Nati Peluso, Bizarrap Music Sessions 36, si de la nada Bizarrap dijo hola, nueva music session, este miércoles Tuxon con Nati Peluso y nos quedamos todos, what? Hicieron todo un trailer anunciando lo que fue, que está hecho también por Agus Porte, shout out para Agus Porte, lamentablemente se tuvo que posponer un par de días y esta music session se subió el día ayer, también de este video el sado que es el día que voy a estar subiéndolo, fue ayer, 27 de noviembre, así que nada, eso eh, una pequeña introducción que quiero dar, listo, vamos directamente a escuchar la sella. Para conocer, acá los auriculares inalámbricos que me voy a poner para escuchar, y vamos gente con la music session de Nati Peluso, aparte, bueno acá la idea hubiera sido poner directamente play, o sea, a ver, sí, directamente no, Nati Peluso Tuxon Play, pero nada, iría a aclarar antes que yo no soy consumidor de la música Nati Peluso, así que esta session me parece que es algo nuevo, algo que me voy a encontrar como una sorpresa, la conozco, no es que no la conozco, la conozco, he escuchado temas de ella y todo, pero vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, todo como una intriga y de ver qué pasa. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas, si se enteras de esto mi papá te mata, no te doy la gracia pa' que me digas ingrata, mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata. Me sirve, no sé por qué, no debería, porque está mal, la imagen así, ¿no? Bueno, que veo con una cara como un poquito, pero a ver, como que la imagen está rota, ¿no? Está como un poquito fea acá, pero me sirve, no sé por qué me sirve, como que, ¿por qué? ¿Por qué me gusta? No debería gustarme. Estudié cine cuatro años como para que una imagen así diga, ah, está bien. Ofe, dale, ¿qué te pasa? Este es mi método, gordo, agarrate, mira mi truco, bicarfo, no te mate, cocino tu coto. Uy, 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 el micrófono, no lo golpes, no lo golpes. Yo genero debate. Cuando mensaje dice que dice, pero después no haya... Cuando me escribes... Paren, 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 paren. El estilo de Nath y Peluso es bastante único, digamos, es muy distinto, es como, no es el estilo que solemos ver en las mesas de John. ¿Cómo hará Bizarra para llevar su conocimiento, sus técnicas, su estilo a Nath y Peluso? Y esto se va a ver reflejado mucho en el distribution, aparte en el drop. Vamos a ver eso, o sea, es algo que digo, eh, antes de llegar ahí quiero prepararme, quiero que todos nos preparemos juntos. Acá me llega Data, ojo, ojo, que ella tiene... Ah, es verdad, tiene este ojo más claro que este. Es por un videoclip de ella que se llama Sana Sana. Ah, mirá, me sirve, me sirve. Tiene el contacto, na, 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 na. Naci, la info, gracias acá, gracias acá, secretaria. Muchísimas gracias. Bueno, posta, gracias, gracias, amor, te amo. Ok, ahí tenemos ahí un, ¿cómo sería? Un guiño, ¿no? A mí me gusta, me sirve. Igual todavía tengo la intriga de por qué la imagen acá está tan limpia y acá está tan rota, sucia, o como quieras llamarla. Sigamos, gente, vamos al drop, vamos al drop. Me sirve duramente. Ey, es muy épica. Ay, es muy épica. Me sirve mucho, me encanta Para, debería decir algo, estoy como escuchándola sin decir nada Amigo, es muy piola, realmente está muy copada, o sea Está muy bien, es como que va todo bien, hay una pausa, una pequeña pausa Pero después vuelve, avalo, avalo duramente Te voy a decir la verdad, no necesito estar borracha, tú eres tida barata, no me bajas las bombachas Esta muchacha es clara y contiza, tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la piscera al pizarra, vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Ey, es No hace falta vender tu alma, podés vender esa campera supreme que debe a dar mucho más que una pizza Te cuento, te cuento, te tiro recomendaciones, Nati, no te preocupes, Nati acá, acá entre amigos, Nati, Nati No me das tu alma, vendé la campera, esa campera, esta garganta, sacaba unos pesos, compro la pizza Recomendaciones, tranqui, no, no vayamos a, tranqui Dijo que es una nasty girl No, creo que dijo, ahora, ¿por qué lo dijo nasty? ¿Ahora ha sido como nasty girl? I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Nasty Nasty Yeah Toc Dej Dios ¡Dios! ¡Tuk, tuk! ¡Ay! Se re mal con el anillo Y Q negativo Gente, me encantó esta session Me encantó Muy piola, muy piola La quiero escuchar 7 veces más Mínimo 7 Máximo 40 Gente, voy a dejar el video de acá Nada, no hay mucho más que decir Me encantó la session La pueden ir a escuchar, obviamente Al canal de Bizarrap ¿A dónde más va a ser? Gente, se llama Bizarrap Music Session Buscás en YouTube y lo encontrás Mis felicitaciones a Nati Peluso Mis felicitaciones a Bizarrap Han creado un producto hermoso Un producto armonios ¡Bue! No, pues te han creado una canción muy copada Realmente está muy bueno A Uporto también Que habías grabado el video ¿No? El video previo, el trailer También te felicito También felicitaciones a quien grabó este video Obviamente Así que, nada, gente Acá, de parte de VosFugipi Voy a finalizar este video ¡Chao! Gente, si no te gustó este video No se olviden dejar su hermoso like Suscribirse, si no te vas a suscribir Y activar la campanita Para hacer mi significación Que si no te guste un nuevo video Les dejo mis redes sociales Acá abajo, Twitter e Instagram Para que me sigan Soy muy activo especialmente En Instagram Donde tu contenido todos los días Gente, sí No fotos, pero historias Todo el mundo sube historias Pero bueno, nada Y ahora sí, gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y no ¡Suscríbete al canal!